Hola amigos, soy Raaclevi. Han salido cifras espeluznantes sobre el incremento de la delincuencia en los menores. Y esto no parece más que una tendencia. Que explica a dónde estaría yendo nuestra sociedad. Más triste es comprender lo que está pasando. No es complicado. Estos jóvenes aprenden de lo que ven. El ejemplo que están viendo de los mayores. Ellos lo hacen de manera más descarada, con menos poses, de frente, sin perder tiempo. Es la manera más fácil de buscarse su diversión, su sustento. Pero si los mayores lo hacen con poses, son unos delincuentes que rompen constantemente las reglas. Lo único que saben es disimularlas. Hay delincuentes que están permitiendo que la sociedad sea de delincuentes. Y estos mismos delincuentes van a terminar haciéndole daño a estos que creen que son distintos. Porque guardan las reglas. Detrás de todo esto hay algo muy real. Cuando uno comienza a romper las reglas, cuando uno comienza a utilizar medios que no corresponden, ya uno está en otro campo. No hay que exagerar solamente cuando uno dice quien a hierro mata, a hierro muere. Dejemos ese tema de lado. Pero lo mismo se aplica. No pueden pretender aquellos que delinquen no tener el mismo tipo de resultado para sus hijos. ¿Y las autoridades dónde están? ¿Por qué es lo que están apostando? ¿Por el corto o el largo plazo? ¿Para engañar a una población? Esto es el resultado de autoridades que no hacen su trabajo. Si es que todo se proyecta. Hay estudios, hay tendencias, hay más recursos. Entonces, ¿cómo dentro de una sociedad que hay más recursos aumenta la delincuencia? Me da la impresión que la lógica dice que cuando hay menos recursos la gente tiene que buscar otras alternativas porque la sociedad no le permite acceso a un desarrollo más educado. Lo contrario parece estar sucediendo. Si hay más recursos, la sociedad tiene que permitir la inclusión. ¿Por qué entonces tenemos este tipo de cifras? ¿Por qué tenemos este tipo de indicadores? La realidad es bien sencilla. Repito. Nuestra sociedad está sembrando eso. Y es una voz de alerta porque, por un lado, refleja el mal trabajo de las autoridades y, por otro lado, refleja la falta de compromiso de una sociedad que cree que puede estar al margen de todo esto. Reflexionemos. ¿Debemos de crear una sociedad más transparente? Esforcémonos por ser mejores y no por parecer. Estaremos sembrando el futuro de nuestros hijos. Gracias, amigos. Gracias.